Bueno, yo espero que haya cambio de ciclo, cambio de presidente, cambio de gobierno y cambio de todo. Desde luego, lo que está claro es que el 100% de los españoles sí que están sufriendo las consecuencias de este gobierno. Yo creo que esta encuesta es anterior a lo que ahora mismo se ha dicho del 81%, la gente está decepcionada al 77%. Yo creo que las elecciones tendrían que ser cuanto antes, yo creo que este gobierno ya ha pasado la etapa, yo creo que este gobierno está destrozado, Gabinete, Sánchez y Verdad no puede estar en la misma frase. Podemos, Socialismo actual y Verdad tampoco pueden estar en el mismo y yo creo que las encuestas dan muy bien y dan muy bien al partido al que pertenezco y eso es bueno, pero yo en eso soy muy realista y creo que lo importante es el voto del día a día y que España no puede seguir como está actualmente. Con lo cual yo creo que Sánchez tiene que hablar con sus 1.123 asesores y poner unas elecciones ya encima de la mesa. Luis, pues yo creo que...